Música Lo que pasa es que los mexicanos se viven de la historia, se creen de la última Coca-Cola del desierto y yo tengo que entender que ya todo esto ha cambiado, todo esto ha cambiado, Panamá ha evolucionado mucho y eso es bueno, es bueno que a Panamá le den, lo den, lo menosprecien, lo den por poco porque allá arriba hay un dios y tenemos fe que queramos sacar un buen resultado Bueno, hablaron los panameños, el Machado dijo, Adolfo Machado dijo, los mexicanos se sienten en la Coca-Cola del desierto Tiene razón, tiene razón ¿Quién es Adolfo Machado? Un defensa de Panamá ¿Y dónde juega el jugador? No, no, yo tampoco ¿Dónde juega el panameño? ¿Dónde? Houston ¿Dónde? ¿Sí? Sí, 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 sí Selección de México, ahora que está lamentablemente con problemas esos, eh Habló de la historia, me parece que no sabemos lo que la historia forma parte de tu presidente, ¿no? ¿Y qué hacen tu presión? Realmente, pero tiene razón Tranquilidad Hablando No sé quién es Vamos a esperar a que sigáis No sé quién es ¿Juega en el Barcelona? ¿Juega en el Real Madrid? No, 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 no ¿Juega en el Inter de Milán? No, no, no ¿Algún equipo importante? No, Panamá, lo selección debe enfrentar el viernes México Bueno, pues, de México tampoco juega ninguno, ni en el Barcelona ahorita, ni en el... No, pero a Roma No compares el fútbol A ver, los de México son los que están comparando Lo mejor que hablamos solamente de lo que dijo Espérame, es que lo que dijo es que hay que darle seriedad a las cosas y darnos a respetar Claro, Hugo Lo que es el fútbol mexicano Si no sabes estudiar un poquito, chavalito, te lo digo ¿Cómo se llama el chico este? Machado Machado A ver, Machado Me acuerdo Que no sé ni quién es, ni dónde juega, eso Defensa ¿Cómo tiene el atrevimiento, cómo tiene el atrevimiento de faltar el respeto? O sea, no, hay que respetarnos todos Y la historia de todos nos ubica en el lugar que nos corresponde a todos Así que si tú quieres ser historia, debes de respetar a los que tienen más historia que tú Así que por favor, mire tus palabras y te respetaremos a ti y a tu país A tu país lo respetamos, a ti no te respetamos, porque eres un irrespetuoso Y primero tienes que saber quién eres tú, qué has conseguido, qué has ganado, dónde juegas Si estuvieses en un equipo importante, pues entonces sabría quién eres Pero lamentablemente, o tristemente, para tu fortuna, no sé ni quién eres O sea que... Ah, la de Coca-Cola es parte Pero... No, pero Romero Pero Panamá y la de, que le daban a México Y que meta tres goles Y que meta tres goles Y que después del partido, que haya ganado, que le haya ganado a México Y que haya metido tres goles Y que haya sido el héroe Entonces ahí, están listos Decir lo que te has visto Pero ahora es esa Bien hubo, bien hubo Por supuesto Vale Sobar, vale Sobar, hubo Bien hubo Bien hubo Me felicito No, me felicito Simplemente Que México iba a los años Que ha avanzado a los siguientes años No, no Que ha sido cabeza de siete Está perfecto Eso es lo que no le quiero dar No le quiero dar fama Porque no sé ni quién es O sea, que le da suerte a Panamá Bueno, venga De lo que dice En parte tiene razón Tiene razón Por eso es Que sufrimos hace cuatro años En la eliminatoria Y además de que selección viene El que lo está diciendo La selección de Panamá Que hace cuatro años Nos dio el pase Nos dio el pase Con Estados Unidos Nos dio el pase Si no es por eso De Raúl Jiménez No hubiera pasado nada Y qué sucedió En la Copa de 2015 Que el arbitraje Le regaló una victoria A México Con la Panamá Que la regaló Por favor Entonces también Hay que entender El contexto De quién lo está diciendo Un defensa central De una selección Que ha sido castigada Y que hace cuatro años Estuvo a nada De ir a una Copa del Mundo Y que es una selección Que ha mejorado Y muchísimo No nos defendemos Nosotros Y no defendemos A nosotros Pero estoy diciendo De lo que dice En parte Tiene razón Además Hemos pecado mucho De soberbios Y es una selección Y es una selección Que por momentos José Ramón Hice aburguesa Hice aburguesa Yo he hecho muchas coberturas De selección Últimamente Hugo Viajaba A narrar los partidos De la selección Y se da uno cuenta De eso Pero hemos Estás pluralizando Y no Muchos Respetamos No todos Respetamos A todo el área Y todo el área Es de que la historia Cuenta Y cuenta mucho Claro que me refiero ¿Cuántas veces Ha ido México A Copa del Mundo? ¿Cuántas veces México ha ido Al mundialito De clubes? ¿Cuántas veces Ha ido Panamá De Coca-Cola? ¿Cuántas veces Ha sido ¿Cuántas veces Ha ido? Panamá no ha ido Pero cerca Yo creo que ahora va a ir Si pones a Panamá Y si pones a México Él debe hablar después Del partido No antes Ahora que quiere poner A México nervioso En el Azteca Que declare lo que quiera Hombre déjalo No pues prefiero Mejor presión Prefiero no darle No darle fama Ni importancia al chaval Yo leo Y se lo va a preguntar El chulis No es que pegue de soberbia Ni que sea simpático Ni que declare esas tonterías El problema es El paupérrimo nivel Que tiene la Coca-Cola Ah eso sí Eso dices tú José Ramón Porque en el mundial En el mundial Estados Unidos y Costa Rica Demostraron que no tiene Un nivel tan paupérrimo Han avanzado Y México junto con Alemania Y Brasil Son los únicos países Que han avanzado En el nivel actual El nivel actual Costa Rica ha bajado Panamá no es el mismo Panamá no es el mismo Se iba a calificar Los Ríos Mello Estaba dando un pacito Con este Se le va a quedar más cerca El nivel ha bajado Honduras Los bajaron Todos Bueno ya ni lo menciones Yo creo que él se refiere A los Unidos Él no se refiere Ni al país Ni a la historia Él no se refiere A esta selección Que algo le ha de haber visto ¿No? Alguna actuación Alguna Algún dote De viva De bebet Algún jugador Lo tiene Es el vecino Es esto ¿No? Ahora el momento Es inapropiado Está fuera de tiro Es 84% Que gana México Contra el 4% Que gana Panamá ¿No consideras un empate? ¿No va? ¿No consideras un empate? Bueno ¿El viernes? Yo que lleva el 10% El empate ¿Sabes? Hay mucha diferencia Mucha diferencia No hay momento Como va el momento Pero vive El momento que vive Panamá Panamá Verdad realmente No vive un buen momento Como para No lo vive Para chato Para adelante Para adelante Lo que yo quiero entender Es que tampoco vive Un buen momento Mientras tanto dice que Mejor que Panamá Mientras tanto dice que El fútbol mexicano es soberbio Que es presumido Que a este edén Y con esta selección Te puedo decir que sí Con esta selección Te puedo decir que sí Él no habla tanto Él habla así En los momentos Él siempre dice que la selección históricamente es grande No, no, no habla de historia Habla de ahorita El grupo Exacto No habla de ahorita ¿Y por qué? ¿Qué hizo este grupo? Mientras tú que has ido y viajado y narrado partidos Y nosotros también estamos en el estado de Salvador En Honduras En Guatemala En Costa Rica La gente No, no los jugadores La gente es la que siente Que los medios de comunicación Somos que Empujamos a la selección Y minimizamos a los equipos del área México le va a ganar Es ahorita fácilmente México le va a ganar Ahorita lo están diciendo México le va a ganar a Estados Unidos México es el mejor México es el gigante ¿Cómo es tratado México cuando visita? Hugo lo sabe mejor que nadie ¿Cómo es tratado México cuando visita? Aquí se les trata muy bien ¿A quiénes? A las selecciones que vienen No hay las agresiones que sufren Y que han sufrido los futbolistas mexicanos Y lo digo perdón ¿En alguna una? ¿Puedo estar de acuerdo En Costa Rica no En Panamá En Panamá tampoco Y creemos que somos los gigantes Y tal Pero todo En Salvatore En Honduras En Panamá y en Costa Rica no En Costa Rica yo fui a Costa Rica Yo he estado a Costa Rica Varias veces Cuando estaban deseosos De que México no fuera el mundial Bueno, eso es lo más Y no podíamos salir De donde estábamos transmitiendo Porque no querían No podía salir Yo fui El técnico Yo fui a Honduras Yo fui al mismo día No quiero ni decir Su nombre estaba encantado Pero es que no ¿Cómo no? ¿Qué se nos dice? ¡Vaya! ¿Y es que no eres tan famoso Como por hacer? Bueno No, no 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 En Centroamérica En Centroamérica En Centroamérica se jugó con una pelota cuadrada Sí, de qué pasa Se sigue recordando Pero desde ahí no No se cuenta Muchísimas Bueno, yo dejé como jugador Y después como director técnico Dejé de hacer declaraciones para los periódicos centroamericanos Y toda la área esa Porque siempre me inventaban las declaraciones De que yo decía cosas que nunca decía para calentar el ambiente Para cuando fuéramos allá nos fueran el ambiente Muy hostil Sí, pero no en Panamá No en Costa Rica No, contra Panamá Yo no lo puedo ver Son maravillosos Mientras Te estamos hablando de los que pasan la calle Exacto Solamente Quiero comentar Por favor Como jugador Por favor, te lo suplico Como jugador Como entrenador Es muy diferente Ellos Ven a México como el grande Y como lo ven A México como el grande Quieren ser como México Quieren eliminar Es lógico Claro Y desean como Como desean en España Que el gran Marí pierda Que no gane la Liga Que no gane la Champions Como el Barcelona también Los que son rivales de ellos Nosotros tenemos rivales en Centroamérica Y la CONCACA es Norte, Centroamérica y el Caribe Y todos desean que México no vaya al Mundial Entonces, ¿qué pasa? Hay que mantener el do de pecho Y decir Tenemos calidad Tenemos talento Y la historia nos dice Y nos favorece Que México Nos hace lo más importante de ahí Nos favorece Pero que ahora no sufrido La de los barraja Que nos platicaron Lo que sucedió en Haití En 1973 ¿A mí te das una idea De lo que cuando? En 1973 Señores Y la de Chica Haití Ya llovió Y en Ayurah Y en donde Ya el Rafa Puente Ya llovió Ya, 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 ya Ya, 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 ya Por qué ¿Por qué en 2017 con todo lo que ha seguido En las últimas eliminatorias No puede salir un jugador de Panamá Y decir eso? Para mí no Estamos pecando aquí mismo De lo que estamos hablando De soberbios, ¿eh? De soberbios también Hay jugadores con ellos Interracionales ¿Eh? ¿El portero Pérez No juega en Europa? No va a jugar por eso De acuerdo, ¿no? Vario El fútbol de Panamá ha evolucionado Estamos hablando aquí de fútbol Ese es el tema Y el fútbol El central moral No juega en el Eiffel México Ha sido superior Nos gusta, ¿no, Pietra? Ha sido superior No, 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 no ¿Qué quiero eso? Nadie Nadie Es que en Argentina Se siente la última coca del desierto ¿No? ¿Son más? No, pero se siente Para galificar Pero también Son más Hay que respetar Que ahorita sí estás enterado ¿No? Hay que respetar Sientas enterado Que estar en el... Pero siempre en el programa Ya lo que habíamos enterado Está pegado ¿Son más? No ocurre no tener un diálogo Entre ustedes dos Ya están acostumbrados A ese programa de la tarde Donde se... Ya los dos peleando Para grabar Sus disfraces Ahí sudando Hay que imitar La pena Le da un programa Hay que imitar El programa Por acá Celis ¿Tú que eres serio? No, 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 no También está en el programa No, no, no No, no, no No está a tiempo Este señor Vaya No está a tiempo Y el nivel Y el nivel Y su Me tocó Narrar un partido El otro día Veraderamente Muy triste Están jugando Muy triste Está jugando Me tocó Panamá No hay que tomar Un día No hay que tomar un día ¿Te gusta cómo juega Panamá? No es que me guste Pero va a mejorar No es el mismo Hace cuatro años Está, eso voy Está mejor Bueno, sigue teniendo Juradores muy interesantes A eso voy Y te aseguro Casi te firmo Que se van a ir al mundial Por la vida del repechaje ¿Quién? Panamá Es lo menos que le pueden hacer Bueno, es una donde van De seis De cuatro Pero no, no me hagas El resultado final Dime si han evolucionado No han evolucionado Y lo mismo se decía Hace cuatro años Los últimos cuatro Los últimos cuatro En el golazo de Jiménez No, pero espérame Hace cuatro años Venían en una inercia positiva Estos últimos cuatro años No han tenido esa inercia No han avanzado No han avanzado No han sido positivas Sus camadas Honduras no han sido Guatemala no han sido ¿Sabes cuál es el problema De esos países? Económico Creo que el único Que ha tenido una cierta subida Es Canadá Fíjate El único que Y no le alcanza Y no le alcanza Pero es el único Que ha subido Y por qué ¿Quién es el punto Para la pari Y decir sí ¿Quién es el favorito Para ganar En el partido En el Azteca? Y ahora México México Hombre No le ganarles Y no estamos hablando Una cosa rara Nada, nada Ninguna cosa rara Como somos Lógica Y regresamos Para escuchar A el Azteca del Sol Que habla justamente Sobre Este hexagonal Este hexagonal Que quiere ganar el señor Que está ganando Esto No tapa la crisis Del fútbol ¡Suscríbete al canal!